Todos los 20 de abril se celebra el culto a la planta de cánabas en todo el mundo. Como y donde nació hace medio siglo el código secreto comenzó como un código secreto entre cinco adolescentes californianos allá por 1971, cuando la marihuana era un demonio de los submundos, el hipismo y los músicos de jazz, negros. Se extendió gracias a una célebre banda de rock psicodélico y una revista neoyorquina para fumones. Y medio siglo más tarde, finalmente el 420, aquel numerito inventado medio en broma medio en serio, se estableció como un símbolo que enlaza a todos los usuarios y activistas por la regulación de la marihuana y el fin de su prohibición, la cultura canábica avanza en el universo capitalista global con tres números como marketing y bandera, no le hacen falta traducciones al idioma de las cifras, casi todo el mundo ya entiende. ¿De qué hablamos cuando hablamos de numeral 420? A medida que los países y estados modificaron sus legislaciones y reconsideraron la mirada sobre el cannabis, la industria de productos a base de la planta crece y genera dinero y da trabajo, y la fecha del 20 de abril, 4 a 20, por el formato en inglés que lleva primero el mes y luego el día, se establece por coincidencia numerológica y sentido de la oportunidad comunicacional como el momento. Para que todos conversemos sobre la planta en todo el mundo. Las redes desbordan de posteos, se comparten canciones, se hablen la radio, se escriben notas y hasta algunos gobiernos anuncian medidas al respecto ese día exactamente, te puede interesar, suscríbete gratis. A la newsletter, Señales de Humo, de Fernando Soriano, sobre historias y novedades del mundo 420, los Waldos, así se hacían llamar los amigos californianos que inventaron este código, no imaginaron jamás que una simple hora, 16.20, de encuentro en la calle Louis Pasteur, cerca de la San Rafael High School a la que iban, atravesaría la frontera de su intimidad y de su propio tiempo.